aquí a ver vamos a comparar cómo quedó ahí vamos como estaba antes y cómo está ahora ahí venimos del mismo lugar cómo se ve mejor con árboles o sin árboles estamos viendo el comparativo aquí a la ahí ven todos los árboles que estaban ya los quitaron y ahora pusieron palmitas